hola buenas jóvenes qué tal estáis espero que estés todo bien y nada vamos a empezar con el primer vídeo del montaje del nuevo acuario como ya os comenté en el vídeo anterior tengo un nuevo proyecto de este montar el famoso acuario con el filtro externo montarlo bien como os comenté anteriormente el filtro externo no ha funcionado por lo sabían de mano pero bueno había que probarlo vale entonces lo voy a hacer va a ser montarlo pues con skimmer con material filtrante y llamas en condiciones bases en un zoom por ahora pero va a estar mejor montado que anteriormente vale para ello pues bueno ya contamos con luces contamos con skimmer anteriormente no lo dije se me olvidó también tendré famoso calentador y una bomba de movimiento y una cabeza de poder vale es lo que va lo que va a tener ese acuario uno de los primeros problemas como muchos sabéis yo tengo en el acuario principal una más es fe es pet bueno si no habéis visto el vídeo lo podéis ver de cómo las reparé pero yo una de las luces que más me han gustado siempre ha sido la idea 32 antes era la 26 hidra vale y me han gustado mucho estas siempre son unas luces que bueno siempre me encanta por ella más que las radeon me parecen fáciles de usar y he visto bastante buenas reviews reviews de ellas vale en internet la gente habla muy bien y bueno y por fin las he tenido estas son el nuevo modelo vale aquí la tenéis esta es la hidra 32 hd vale consta de dos son chai un poco cuenta con dos focos que va a ser más que suficiente para el acuario este vale lo que sucede que estas luces como tal vienen bastante simple tiene el bloque de luces el cuerpo vale viene el transformador el cable a la corriente en este caso bueno esto es reunido que tiene tres pin y te viene un pequeño panfleto para configurar o puede hacer una cosa bueno esto es todo el contenido que viene en la caja esto es bastante fácil introducirlo en el móvil y configurarlo ya haré otro vídeo más adelante nada más te dije bajar la aplicación bien el qr trabaja desde el apple store o desde google play y seguir las instrucciones vale se configura por bluetooth y luego ya la configuración por lo vas poniendo tú lo que le quedas ponen está atento de el código de colores vale que esto sale aquí vale es este pequeño botón este pequeño botón vale se iluminará os lo enseñaré más adelante todavía el acuario no está montado vale lo primero que voy a hacer bueno el tema de configuración sería eso y no tiene nada más vale luego ya le podéis poner vosotros el el setting que vosotros queráis yo voy a optar por una configuración signature que le llaman a ello vale dentro de su página web vale en aqua illumination puntocom vale podéis encontrar las características de la de la lámpara vale aparte de ciertos archivos para descargarlos esos archivos tienen la configuración de la pantalla vale yo me voy a descargar uno de un acuario mixto esto va a ser un acuario de blando solamente de zoas pero nunca he trabajado con estas luces nunca he jugado con ellas o nunca las he tenido entonces no sé cómo va a funcionar entonces voy a utilizar esas configuraciones a ver qué tal van en el acuario y luego iré modificando pero es muy fácil de modificarlo vale bueno eso ya más adelante os iré explicando cuando el acuario esté lleno cuando acabe la el ciclado y todo porque es que ahora mismo no os puedo decir mucho más a la hora de como ya se ha dicho la caja viene bastante vacía viene con lo que es vale no te viene donde o cómo colocar él el montante o cómo colocar las lámparas en nuestro acuario vale hay diferentes modos de utilizarlo tenemos que os lo comenté en otro vídeo tenemos lo que nos vende aqua iluminación ahí vale es el brazo o el riel vale en nuestro caso por ejemplo en mi caso como no voy a tener esta lámpara sería el brazo el riel es cuando vamos a tener varias por ahora con una yo creo que el espectro va a ser bastante bueno es un acuario pequeñito 80 litros que va a estar más que bien incluso va a tener bastante iluminación yo creo el bracito que es muy mono es de aluminio y tal ronda los 80 90 libras depende de donde lo veas entonces la idea de todo esto es porque es tan caro todo entiendo que las luces son caras son 350 libras es algo bastante elevado en precio pero tiene una funcionabilidad es decir un brazo de aluminio cuesta un tercio de lo que cuestan las luces es nada para colocarlo me parece un robo que sucede que hay otras alternativas he visto en internet gente que utilizaba un brazo de televisión un bracket vale para sujetar las televisiones pero no sabía cómo iba a ser en temas de acción y tal y son cuatro agujeros a saber la pared estoy alquiler no se me parecía bastante excesivo y si algo va mal esto aquí en inglaterra todo es pladul y podría liarla bastante gorda en la pared en la pared esa es una otra gente bueno la imprimido en 3d ya os he dicho que tengo la impresora 3d para nuevos proyectos y nuevas cosillas con el acuario estoy haciendo placas de cosillas para esa y bastante económico a la hora de tener un acuario pero de nuevo bueno plástico es bastante nuevo imprimiendo desde navidades y que que no lo veía tampoco entonces octavo donde compréis la las luces y el filtro del skimmer tienen tenían esto un set vale que se llama hanging wire and black kids for singly hydra vale el código es igual si lo fall vale estas sirven tanto para las 32 26 vale el modelo antiguo como para las 52 60 creo son 60 ahora no vale si el kit es muy simple viene en una bolsita como podéis ver sin instrucciones muy divertido todo viene dos cables de acero bien otros dos cablecitos terminados con las bolitas vale te vienen dos de estos ahora mismo luego se irá explicando cada cosa de tener así yo me quedé a cuadro vale que bien en los dos soportes para las luces con dos tornillos de este tipo de estrellas normal y corriente te vienen estos tornillos con esas tornillos de esos topes que bueno verás y todo bien tal y como entonces claro mi primera duda fue cómo monto esto iba a decir una palabra más sonante como lo monto he buscado en internet no hay nada entonces ya pues me estaba rompiendo la cabeza básicamente vale voy a hacer un poquito de espacio lo voy a explicar poco a poco cómo va montado eso lo único que tenía claro era que esto es para las luces vale perdona que tengo aquí tierra que estaba antes que subía anteriormente y tal vale vale estas son las idras si podéis ver ahí y aquí tenemos dos agujeritos vale en los cuales entran estos dos tornillos entonces lo primero que va a ser va a ser coger estos soportes vale ponemos el tornillo y lo metemos en el agujero vale no enrosquéis del todo al principio así un poquito sobrepuesto vale y vamos a repetir con el siguiente vale lo metéis ahí aquí tengo el destornillador funciona todo mejor con él vale vale ya está sobrepuesto vale lo siguiente va a ser poner estos cablecitos vale los de las bolitas para ello cogemos torcemos un poquito aquí metemos la bola y la metemos dentro del riel vale repetimos lo mismo con la parte de abajo y que no se sale de arriba porque tiene un pelín de holgura y se sale vale ya está puesto a lo siguiente que va a ser es alineamos todo bien vale que quede lo más rectito posible para tener mejor la luz vale lo ves ahí está un pelín torcido está bien para una vez que estamos seguros apretamos no sucede nada no se va a romper nada repetimos lo mismo con el siguiente la citó vale vale ya tendríamos los montantes de la luz vale nos vamos a asegurar siempre sin pasar los tornillos de está todo esto me quedó claro que es lo que va a sujetar nuestras luces colgadas encima del acuario cuál es el siguiente paso como sujetamos eso para eso pues tenemos estos tornillos imaginando un poco ya os digo que ha sido un poquito dolor de cabeza y ha sido lo que me ha llevado a grabar esto he dicho bueno pues tenemos ahí un agujero por lo cual esto pasa aquí ya irá el mini tornillo con cabezal vale y esto va a ser lo que va a sujetar el cable o lo que lo vamos a ver ya está metido pero esto vuela un poquito es decir todavía se puede mover esto lo aseguraré luego ya una vez que lo cuelga el techo para ello pues bueno no más deis apretar y esto pues se quedará sin moverse y colgado repetimos lo mismo con el siguiente esto va a todo por 2 y estarían ya y los dos a lo siguiente como sujetamos esto a los cables abrir uno de los cables que viendo nada lo voy a hacer una vez y lo voy a enseñar vale tontería está repitiendo aquí todo vale el cable largo que es el que va a estar colgando el techo tenemos una parte que no tiene nada y otra con una bolita igual que los otros tenemos esta pieza citada aquí vale que se enrosca vale podéis ver que está la parte de dentro de tiene un agujerito pequeño y ésta lo tiene más grande después de darle 200.000 vueltas a la cabeza vale lo siento puede ser que alguno lo hagáis antes yo estoy muy torpe últimamente llega a la conclusión que si metemos la parte abierta por aquí y vale lo metemos esto va a ser lo que va a ir en el techo así aquí esta parte va a ser la que va a estar pegando el techo esto lo enroscaremos y nos sujetará nuestra lámpara vale para ello lo que he hecho ha sido comprar unos tornillos del 8 como podéis ver encajan perfectamente y esto irá en el techo sujeto por unos placos por unos tacos le decimos en españa para pladur de nuevo estos pladur son del número 10 y el tornillo del 8 vamos a enseñar la caja entonces esto cuando se atornille se irán abriendo y así prevenir pues que se nos caiga encima vale bueno pues ya tenemos lo que viene siendo pegado a la pared lo voy a terminar aquí y esto quedaría muy bonito colgado del techo y seguro vale y nada más son dos agujeros cuando tenemos dos cables pues son dos el otro final de la del cable galvanizado a mi duda dios donde lo pongo tengo que comprar un clan es decir estos que los doblas los sujetas como podemos ver aquí el cacharrito donde hemos conectado las luces lo que lo va a sujetar tiene un agujerito y aquí otro entonces digo al principio bueno pues se meterá por aquí y al salir pues ya lo doblamos y lo mordemos pero no tiene un mecanismo bastante curioso vale si yo cojo lo metemos por aquí esto ya se ha bajado y no sale el cable por aquí como podéis ver vale si yo tengo el cable si lo meto el cable se mueve pero si yo para atrás lo para decir no va entonces ya déjame un segundo queda completamente colgado vale y eso es el funcionamiento básicamente y ya está así quedaría todo bastante colgado y poco más ahora lo que voy a hacer es coger el taladro recordar es este por ejemplo es un taco del 10 que necesita una broca del 10 para para meterse entra cerrado y luego se abre y la marca que he utilizado bueno aquí en inglaterra son estas plus black plasterboard fishing que es para heavy duty y como podéis ver son 8 y pone el máximo de de largo o el mínimo los que tengo son 4 con 2 realmente y 10 milímetros la broca vale y lo soporta bastante bien y torneos del 8 vale que la cabeza cuando esté colgado lo cuento vale venga ahora nos vemos bueno pues ya tendríamos colgado la pantalla vale está docida todavía no acabo de montarla ni la voy a poner ahora vale porque sigo te voy a llenar el acuario y bueno ver realmente la posición no la posición más o menos está pero bueno ya estaría colgando vale como podéis ver todas las piezas están bien puestas vale y nada también si veis sobra un montonazo de cable luego la cosa o piense corta o se puede agarrar aquí vale ya como esté todo seguro os recomiendo un par de cosas antes de hacer los agujeros en el techo vale punto número uno si ves aquí hay una distancia entre el tornillo y el tornillo vale ahí con la hidra pero un segundo que es bastante difícil con el móvil vale pues lo que he hecho se ha cogido un cachito de cartón vale de la medida igual que que la pantalla que hace un agujero ahí y otra aquí vale lo que me ha servido como plantilla para hacerlo los agujeros ahí arriba que estén a la misma distancia y y tal vale para saber más o menos dónde estaba en el centro del acuario más o menos va a ser el centro y es el centro del acuario donde caen las luces necesitáis otra persona vale bien vuestra pareja o familiar amigo lo que sea vale para que os sujeta las luces entonces una persona está aquí agarrando las luces más o menos en la mitad del acuario y la otra persona con los cables dentro vale de la plantilla de cartón marca los agujeritos que no se quieren marcar ahora enfocar vale marca los agujeros ahí ya alguna vez pues bueno pues retires el acuario retires todo y ya pues hacer los agujeros bien vale bueno pues el siguiente paso va a ser quitar esa de ahí ya pasa un cable bueno como podéis ver está al lado del frigorífico el cable de corriente lo voy a realizar va a ser llenar el acuario con agua de osmosis echar la sal bueno calentarlo una vez que esté caliente el agua echar la sal luego introducir los los canutillos vale los canutillos van a estar todos ahí abajo y voy a meter unos pocos aquí dentro vale luego nacer es estos van a estar con el movimiento del agua y los otros no vale ha habido un par de cosas que me fijamos la silicona de aquí está bien pero tiene un colorcillo negro vale esta acuario le he hecho yo un año año y medio vale no tiene mucho volumen que va a estar bien la la junta de estar como cuando lo bien vale con eso negro pero bueno le daré otro fregado intenta de quitar lo máximo posible y todo esto de aquí para que todo perfecto vale bueno espero que os haya gustado y el siguiente ya va a ser el llenado la sal y ponerle un saludo hasta luego